El descubrimiento fue realizado por primera vez el 2 de junio de 2015 por un hombre llamado Jalen Walker, un hombre que padecía toque grave. Según él, notó el cambio cuando los pasos para ir de su casa a la gasolinera cercana eran algo menos de los 1.374 habituales. Alarmado por esto, ya que Jalen siempre se aseguraba de volver sobre sus pasos 20 veces más, hasta que estaba seguro de qué hora habían sido 1.373. Después de que llamaron a la policía a la estación de servicio para realizar un control de bienestar del hombre, Jalen insistió en que la unidad verificara sus registros y que una vez que lo hicieran, verían que estaban lo correcto. Una semana después, tras recibir 100 llamadas informando de circunstancias similares en sus barrios, la urbanista Rachel Henley decidió investigar los rumores para tranquilizar al público. Sin embargo, una vez que lo hizo, la señora Henley se quedó anonadada al descubrir que la ciudad efectivamente se movió 2 pulgadas hacia el sur desde 2012. Pensando que esto podría ser el resultado de la ruptura de una línea de agua importante, se encargó un pequeño equipo que investigara el origen del movimiento. Dirigidos por la señora Henley, los equipos tardarían casi una semana en encontrar algo fuera de lo común. Luego, el 16 de junio, uno de los contratistas llamado Jackson Lee encontró una pequeña fisura de aproximadamente 2 pulgadas de tamaño, a media milla del avistamiento inicial. Se informa que una vez que el señor Lee encontró la fisura, alumbró la misma con su linterna. No se sabe con certeza, ya que poco después de encontrar la fuente de este problema, el señor Lee estaba desconsolado. Después de varios días, finalmente pudo decir una sola oración, cerrar la brecha. Desafortunadamente, el señor Lee se suicidó después de ser dado de alta del hospital. Con curiosidad por saber que había perturbado tanto al señor Lee, Rachel Henley y el profesor de geología local, el doctor Neil Gallagher, decidieron investigar más a fondo la fisura. Una vez allí, descubrieron que se había separado más de un pie desde el informe que dio el señor Lee. Queriendo investigar más a fondo, Rachel decidió hacer rapel hacia la fisura mientras le informaba todo lo que veía el doctor Gallagher. Mientras descendía, notó que la fisura parecía descender casi indefinidamente, y se volvía increíblemente espaciosa. Después de llegar al final de la cuerda, Rachel informó que ya no podía ver las paredes de la fisura, y que estaba sobre un enorme espacio abierto. Después de sacar su cámara y tomar varias fotos, se escuchó un grito, resonando desde el abismo. Mirando rápidamente su computadora, los ojos del doctor Gallagher se abrieron como platos. Había un rostro enorme, perfectamente simétrico. Pasó a la siguiente foto, pero antes de que pudiera mirarla, su walkie-talkie explotó con un sonido, parpadeó. Volvió a mirar su computadora y gritó. El rostro ahora lo miraba directamente, y para su horror, comenzó a sonreír. ¿Soy bonita? Siempre se habían sentido seguros en Tokio, incluso cruzando un tramo desierto de la ciudad de Meguro, mucho después de las 2 de la mañana. Tres estudiantes universitarios de intercambio, que hablaban japonés en el aula. Cerca de la salida del parque Rin Shinomori, vieron a una mujer con kimono y geta, de espaldas a ellos, inmóvil, débilmente iluminada por un rayo de luz de luna. —¿Estás bien? —dijo Hiroko. La mujer se giró y todos contuvieron el aliento al ver su rostro. Ojos grandes y locos, piel blanca como el papel, y la boca demasiado grande también, repleta de dientes. —¿Soy bonita? —le preguntó la mujer a Hiroko. Esto le resultó familiar a Jen de alguna manera, y no podía recordar dónde. —Vámonos —dijo volviendo al parque. Sin embargo, después de que se dieron la vuelta, la mujer reapareció frente a ellos, haciéndoles la pregunta. —No podemos dejar que nos toque —pensó Jen. Había algo más que recordar. Hiroko respondió entrecortante. —Sí, lo... lo eres. La mujer empezó a sonreír, lo que era aún peor, y dijo. —Tú también. Y señaló a Hiroko, quien inmediatamente comenzó a gritar. Jen y Marcus retrocedieron horrorizados. El rostro de Hiroko había sido partido verticalmente, y vuelto a unir descuidadamente. Su ojo derecho, frente, labio, fosa nasal, todo, estaba aproximadamente una pulgada más abajo que el izquierdo. Ella no podía ver esto, pero podía sentirlo, y sus gritos eran tan horribles como su apariencia. La mujer se volvió hacia Marcus. —No digas nada —advirtió Jen, y a la mujer le gritó. —¡No japonés! ¡No entendemos! ¡No japonés! —¡No hables! —dijo Jen sacando su teléfono. —¿A quién estás llamando? —Chica todavía está en Los Ángeles. Es de mañana todavía por allí. Estará despierta. El teléfono comenzó a sonar. —Vamos, chica. Responde. —¿Jen? —dijo chica. —¿Estás bien? ¿Qué hora es allí? —La leyenda de la mujer fantasma que pregunta si es bonita. ¿Cuál es la respuesta correcta? —¿Qué está pasando? ¿Qué es ese ruido? —Es Hiroko. Por favor, hay uno aquí ahora mismo. Necesitamos saberlo. —Dios mío. Tienes que decirle que no sabes. Solo di... —Kireika do ka wakarimasen. Y no digas nada más. —¡Kireika do wakarimasen! —Marcus gritó. Y la mujer fantasma inclinó la cabeza, sin saber qué hacer con esto. —¿Eh? —dijo ella, quedándose quieta por un rato. Luego ella desapareció. —Se fue. Jen le dijo a chica. —¿Qué tan lejos estás de tu departamento? —Cinco minutos, tal vez. —¡Mierda! Hay otro al lado de la calle. —Ve directamente a casa y cierra la puerta. No hables con nadie. Estoy viendo las noticias. No solo te ha pasado a ti. Los gritos de Hiroko se habían convertido en sollozos más silenciosos, y se podían escuchar las sirenas y otros gritos. Ahora Jen recordó el resto de la leyenda. Las personas que respondieron sí, quedaron desfiguradas. Las personas que respondieron no, fueron asesinadas. Tirando del enchufe He estado reviviendo el mismo día una y otra vez. Cuando ocurrió el accidente, comencé a despertarme una y otra vez el mismo día como si estuviera atrapado en un bucle de tiempo. Comienzo mis días alrededor de las 10 de la mañana. Es sábado, y me levanto de la cama. Me ducho, me arreglo, y voy a un café local. Después de comprar un poco de café y algunas de las mejores donas de la zona, voy a la biblioteca a estudiar. Todo normal, como siempre en su mayor parte. Más tarde, alrededor de las 6 de la tarde, me subo a mi auto para dirigirme a la casa de un amigo. Aquí es cuando todo empeora. Hay un semirremolque que viene a mi lado, a unas 60 millas por hora. Intenté hacer todo lo que pude para evitar morir. Pero cada vez que me desvío de los eventos del día, empiezo a hacer cosas en piloto automático que conducen al accidente. El semirremolque me golpea y aplasta la puerta conmigo dentro. Me despierto en una cama de hospital antes de volver a dormir. Ese es el momento en el que me despierto por las mañanas de nuevo. Hasta ahora, el día de hoy ha ido con normalidad. Casi he llegado a mi auto con una sensación diferente. Sé que esta vez será diferente. Pasan los minutos y voy por la autopista. Se viene el momento del choque. Pasa más tiempo y me preparo para el impacto. Ahí es cuando veo que el camión pasa justo delante, mucho antes de que llegue a estar cerca. Yo lo hice. Finalmente roto el bucle. El sol se está poniendo y es una mezcla de naranjo oscuro y rojo que se mezclan creando un hermoso horizonte para conducir. Siento que estoy al final de una película y los créditos están a punto de aparecer. Me siento en paz en este momento. ¿Cómo está el paciente? Pregunto a una enfermera entrando a la habitación. No creo que lo logre. He estado viniendo aquí durante los últimos tres meses solo para que me digan que su condición está empeorando. Creo que es la hora. Es lo que ría de esta manera. Dice la mujer con una congestión nasal, mientras tiembla tratando de contener las lágrimas y las emociones. Se aferra al gran bulto de tejidos fusionados con sudor y lágrimas. Si esa es su decisión, que así sea. Dice la enfermera mientras inclina y desconecta la máquina de soporte vital. Miro al horizonte, mientras el sol se desvanece y la noche llega rápidamente. La oscuridad solo parece estar creciendo. Supongo que entonces esto es todo. Mi tiempo ha llegado. Es hora de dejar que los créditos rueden.